La apertura del programa, la verdad, Piñero tenía, Enrique Piñero tenía razón. Cuando hizo la película, aquella famosa, donde contaba la historia de Fernando Carrera y el invento policial, le inventaron una causa a Fernando Carrera, la verdad, tenía toda la razón del mundo. Enrique es director de cine. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feynman te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo vas? Gracias por atenderme, ¿eh? No, por favor. Me imagino que no te sorprende o sí, este fallo de la corte, donde dice que es inocente. No, me sorprende más tu introducción, que soy franco. ¿Por qué? ¿Vos te acordás todas las cosas que dijiste cuando el segundo fallo, que lo condenaron? No, no, no sé. Seguramente debo haber contado, pasaron muchos años, debo haber contado que había pasado en el fallo. No, no. Más bien me atacaste muchísimo. Dijiste que yo estaba diciendo que había un complot internacional, que era... ¿Qué me pasaba? ¿Cuál era mi interés? ¿Me acordás de todo eso? No, no, no. La verdad que no. Pero si es así, te pido mil disculpas. Está bien. Pero a mí lo que me preocupa es cómo eso empezó en generar una conciencia de culpabilidad sobre el inocente. Me parece que... Yo me basaba en la causa. Seguramente en ese momento me debo haber basado en la causa. Te mostré cosas de la causa y no te basaste en la causa. Te mostré el fallo de la Corte Suprema y tampoco te basaste en eso. Entonces, me preocupa la vivienda con que se toma una campaña. Porque además te dedicaste a desacreditar la película seriamente. O sea, no fue algo de un programa. Te dedicaste muchos programas. Entonces no entiendo bien el juego. Seguramente en ese momento me debo haber preocupado más por las víctimas. Por el chiquito muerto. Debo haber sido eso. No, no. No porque el chiquito muerto no pareciera. Todo un denostar a la película, denostarme a mí, denostar a cualquiera que hiciera carrera inocente. Bueno, bueno. No sé. ¿No te planteaste esas cosas a veces como tu responsabilidad de periodista en esto? Puede ser. Puede ser que tengas razón. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, porque en ese momento se hizo un año. No solo vos, hubo varios. Anleti ni hablar. Pero, ¿cómo es la cosa? Cuando... Seguramente... Vuelvo a repetir. Yo... Seguramente... Seguramente... Atacamos a quien quiera no lo apoye. Seguramente me debo haber basado en el fallo condenatorio. Y pensaba más en ese niño que había muerto. En la mamá y en la empleada que murieron. Más que en Fernando Carrera. No... Y a mí me daba la sensación que tu posición era defender a quien había matado. Pero está muy bien. No. No sé yo. Eran posiciones. No, no son posiciones. Eran posiciones. Había una... No, escucha. Me dedicaste cinco programas a demostrar la película. Eso no es una posición. Y la película es muy contundente. Yo te mostré fotos en cámara, en la entrevista que me hiciste. Te dije, mira, acá está la gorra y acá no está la gorra. Y yo decía, a mí no me importa nada ver la foto. ¿Te acordás? Sí, 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 claro. Porque seguramente... Te levantaste la causa. Seguramente me bajaba... Seguramente, Enrique, me bajaba... Mi preocupación por... ...por los muertos. No, tu preocupación... ¿Y tu preocupación era más que nada por la policía? No, no. Mi preocupación es que esos muertos los produjo la policía, no Carrera. Entonces, cuando vos me hablas de los muertos... Perdón, ¿quién mató? Ah, me parece que estás un... ¿Eh? En ese momento, ¿quién atropelló? El auto de Carrera. Era perseguido por la policía. ¿Quién me pegó un balazo? A Carrera. La policía. Bueno, entonces... La policía todavía hay agujeros... Hay agujeros en los edificios de los balazos. Carrera no tiró un solo disparo. Yo te mostré grabaciones de los jueces partidazando los dichos de los testigos. Y me seguías diciendo, a mí no me interesa la peliculita. Entonces, no me digas que te basaste en la causa. Bueno. Decime la verdad. Tomaste una posición en donde no te importó nada la causa. Tomé la posición... Tomé la posición por los muertos. No te defiendas, Enrique. Por el niño. No tomaste posición por ningún muerto. Por su madre y la empleada. No, no, no. Es un golpe bajo. La verdad que no, Enrique. No es un golpe bajo. Seguramente, en ese momento, me debo haber basado en eso. No, me debo haber basado. O sea, tenemos una sospecha que ni siquiera me lo podés afirmar. No, no, te lo defiendas. Siempre estoy a favor de las víctimas. Siempre. Sacar. Carrera es una víctima. Y no estuviste a favor de él. Créeme. No tuviste nada a favor de él. Es más, te juntaste a un grupito de periodistas que se dedicó a inculparlo de una manera tan irresponsable que al día de hoy me pesa. Es una de las cosas que me pesan. Yo no entiendo por qué hacen eso. ¿Me entendés? ¿Vos tenés alguna explicación? ¿Por qué cambian así de posición y se dedican con esa aliviandad a inculpar a alguien que es inocente? Y ni siquiera escuchan. Porque no me escuchaste. Y también que me muestres fotitos. Así me daban. Puede ser. Puede ser. Yo en ese momento me basaba en la condena. Pero ¿por qué es eso? Mi pregunta es ¿por qué es eso? No te basabas en la causa. Antes me dijiste que te basabas en la causa. Ahora que en la condena. Bueno, en la causa, en la causa y después la condena. Y te reitero, Enrique, que yo estaba en la posición de las tres personas muertas. No, eso no es verdad, Eduardo. Bueno, está bien. Eso por estar en la posición de las tres personas muertas. Lo que te digo es que esas personas murieron por la irresponsabilidad de la policía. Y por la irresponsabilidad de algunos periodistas que lejos de aclarar cuán irresponsable fue la policía, les formaron cerradito y dijeron, vamos todavía, el culpable es Carrera. Entonces vos tenés que entender que si haces eso, no estás contribuyendo a que tengamos una sociedad mejor. Bueno, bueno, seguramente vos sí, Enrique, y te agradezco mucho haberme atendido. No, yo trato de hacerlo honestamente, no cambio de posición. Me parece, me parece, yo tampoco cambié. Yo tampoco cambié. Cambiaste, cambiaste mucho, ahora me decís, tenía razón, me mostré. No, a ver, la corte dijo, la corte dijo que tenía razón. Hiciste cinco programas donde hablabas de la periculita, donde decías a mí, no me cuesten, cómo se llama, ese cine. ¿Te acordás con la forma tan, pero de no obstante de hablar, no te acordás, no te miras los videos? Porque te digo, no es responsable de incriminar a alguien así. A mí no me importa. A vos no te incriminé en absolutamente nada. A carrera. A vos no te incriminé en nada. A carrera. A carrera. A vos no. A carrera. Sí, a mí de alguna manera me estás incriminando en un encubrimiento, pero no importa. No, de ninguna manera. Pero no importa. De ninguna manera. Sí, tú me decías que yo había fraguado las fotos. ¿Te acordás? No, eso no. No, 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 no. Esa foto que puede ser falsificada. Lo tengo grabado. Pero no, no, a ver, no digo que vos las falsificaste. Si lo dije. Eso dijiste. No es, no, vos no hiciste las fotos. Vos no hiciste las fotos. Eran parte de la causa, Eduardo. Eran parte de la causa. Si queremos tener una discusión razonable y evaluar las pruebas... Yo no quiero discutir absolutamente nada, Enrique. Me llamé para ver cuál era tu opinión. Bueno, entonces si no quieres discutir nada, no entiendo por qué me llamás. O sea, si mi opinión no te gusta... Yo te pedí una opinión sobre el fallo de la Corte Suprema que dice que Carrera es inocente. Sobre todo lo que dijiste vos en ese momento, me parece que tiene que ver con cómo llevamos las causas penales en este país, cómo incriminamos públicamente a alguien que es inocente, y me parece que es importante que vos reflexiones sobre todo lo que hiciste. Porque me parece que la verdad no está bueno. Y es una manera poco responsable de hacer el periodismo. Entonces, me gustaría aprovechar esta ocasión para pedirte que la próxima vez que digas que alguien es culpable y que mató gente, se agarra ya un poquito más sólido de tus impresiones o tus ganas de denostrar a alguien o denostrar a la película. ¿No te parece? Bueno, puede ser. Agradezco muchísimo, Enrique. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Enrique Piñero es director de cine.